Este fue el sencillo del MTV Unplugged. Hasta ser ancianos te celebraré, no me iré de tu lado, moriremos después De que juntos lleguemos a la conclusión que ya es hora de partir No, no te compraré solo una rosa a toda la florería Yo te recitaré aquel poema que no existe todavía Si pasará bien, no se te olvide es un día cualquiera Pues yo te celebraré los 365 hasta que muera Más no puedo desde acá ¡Ájale! Más o menos